Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ya me lo llega, ya me lo llega, uno más, uno más, otro más, otro más, llegaste, yeee, otro más, quítate, jeje, jeje, yo he despertado, eh, el otro ahora, cuál otro, ese, a ver, espera, esto es más fácil para mí, ¿lo hago? No, a ver, ahora tú haces, a ver, dijo que es fácil para ella ese, línea, ya, chango, 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 miralo si puede, Adrián, llegaste, otro, 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 Ya mero, ya mero, ya mero, otro más, otro, empújate, eso, son changos ustedes, más Adrián, míralo, míralo, mira Adrián, cuidado, yeee, ah, que, y tú, ¿Y tú? Ya me duelen los pies? Y tú, chango, peludo, jeje, jeje, y tú, chango, yo hice todos, yo hice todos, ¡au! ¡Au! Cuidao con tus dedos.